Puntos de encuentro como el de hoy son muy necesarios para estimular mentes, para estimular ideas, para crear networking y seguir teniendo un sistema alimentario potente y líder en el mundo. Tenemos efectivamente un país en donde la innovación, la investigación, el desarrollo está siendo cada vez más potente, es decir, estamos creciendo en I+, D+, I. Y decir que, modestamente, el ámbito de la industria, por primera vez quizá, el ministerio ha asumido el reto de apoyar la industria alimentar. Podemos hacer muchas startups con poco impacto o aglutinar pero con mucho impacto y tenemos que llegar ahí. Y eso implica mucha inversión tanto privada como pública. Yo observé el año pasado y la verdad es que dije, tenemos que participar porque me parece muy innovador y tremendamente integrado con lo que la sociedad y la industria de alimentación y bebidas, sin duda, nos está pidiendo. Hay importantes cambios sociales, cambian las sumas en las cuales nos relacionamos, la globalización adquiere otra dimensión y, sobre todo, hay nuevas tecnologías que se están desarrollando a una velocidad de vértigo que tienen que ver muchas con la digitalización, como puede ser la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biología sintética, es decir, tecnologías que realmente están incorporando un gran escenario de disrupción.